Y al comandante, en relación a la emergencia de este terremoto que sacudió al país el día de hoy en la madrugada. A ver, comunalmente, afortunadamente no hemos tenido mayores desgracias que lamentar. Río Bueno se comportó de una manera bastante estoica, por decirlo así. No hubo deslizamiento de material petrio, digamos, en lo que son las laderas del pueblo, hasta donde nuestros móviles pudieron concurrir. Y bueno, además de eso, todas nuestras unidades hicieron un recorrido preventivo en el sector urbano de Río Bueno, para que la comunidad se sienta así, un poco más tranquila. Ese recorrido preventivo fue a la hora del movimiento sísmico, ¿verdad? Así es. Pasado alrededor de 30 minutos, estaban ya todas las compañías con sus guardias preventivas y se ordenó realizar un recorrido en la ciudad. Bueno, la comunidad estaba bastante alterada, obviamente, por este acontecimiento, ¿cierto?, conmocionada. Y se produjo una inflamación de la chimenea en el sector de la población Padre Hustado. En el momento cuando una de nuestras unidades concurría, circulaba en ese sector. Una vez pasado, ¿cierto?, lo que fue el movimiento telúrico, que se registró a eso de un cuarto para las cuatro de la madrugada, más o menos. Obviamente, después de que nosotros dejamos a nuestras familias medianamente calmadas, vimos la necesidad de concurrir a nuestros cuarteles para prestar socorro en cualquier eventualidad que pudiese producirse posterior a esta emergencia. A ver, por nuestra parte, generalizando lo que fue el funcionamiento en sí de esta emergencia, faltó un ente coordinador, porque se vio que andaban las unidades de carabineros, ¿cierto?, haciendo un patrullaje preventivo también. Y andaban nuestras unidades de bomberos, pero faltó el ente coordinador de las emergencias, que para mí es fundamental en este tipo de situaciones, puesto que tiene que haber un organismo que recabe toda la información que las unidades están recibiendo de parte de la comunidad. Y bueno, lamentablemente ese organismo no funcionó, ignoro los motivos por los que no funcionó, pero debiera de darse una explicación, debiera de darse una explicación a la comunidad, más que a mí personalmente, o como comandante del Cuerpo Hombre, pues, gubernamentalmente hablando, hay una estructura de emergencia. Si bien es cierto, todos conocemos la Oficina Nacional de Emergencia, que tiene sus distintos estamentos, tanto nacional, regional, provincial y comunal, y aquí en el sector comunal, ese Comité de Emergencia no funcionó.